Gracias por seguir junto a Miradas a través de Aviaia la Televisión. Estamos hablando de la presidencia de Bolivia en la G77 en Machina y esta convocatoria que se ha realizado para el 15 de junio en Santa Cruz, cumpliendo los 50 años de esta entidad que aglutina a varios países. Y va a ser en Bolivia con la participación de varias delegaciones. Es un evento importante y hay que tomar en cuenta a la vez que Bolivia ha sido anfitriona de muchos eventos. Cochabamba, los demás departamentos, La Paz, Santa Cruz han recibido a muchas delegaciones y estas se han desarrollado de manera exitosa. Vamos a ver una nota a propósito. Bolivia tendrá a su cargo durante este año la organización de cuatro eventos internacionales que cogregarán a mandatarios indígenas y sindicalistas, fijando así una intensa agenda internacional. Tendremos para este año una reunión preparatoria del Movimiento Indígena de América para llevar una propuesta a la Cumbre Mundial del Movimiento Indígena de las Naciones Unidas. El segundo es el Foro de San Pablo, un encuentro de los movimientos antiimperialistas, el encuentro de la Federación Sindical Antiimperialista del Mundo y la Cumbre de los Jefes de Estado del Grupo de los 77 Países Más China, que se llevará a cabo el 14 y 15 de junio en la ciudad de Santa Cruz. Y con este evento del G77 más China es el liderazgo de nuestro presidente Evo Morales. Yo creo que en la historia no se va a volver a repetir. Este G77 significa en el fondo las economías emergentes. Los eventos internacionales son muy importantes y se realizan grandes inversiones para que los mismos sean exitosos. Bolivia busca proyectar una buena imagen al mundo. Por ello, el gobierno se preocupa de temas como seguridad, infraestructura, hotelería, entre otros. En realidad lo más importante es tener una hotelería con muy buena calidez, caminos completamente expeditos, sistemas de salud, prestos para cualquier situación. Y fundamentalmente hay que tener, digamos, un trabajo muy de cerca con los personales de migración para que puedan ser atendidos nuestros visitantes con toda la facilidad posible. Para la realización de eventos internacionales en nuestro país es necesaria la coordinación de varias instituciones y una información adecuada a los visitantes. De ello dependerá el éxito del evento. Principalmente coordinación interinstitucional, como le decía, luego una información adecuada a toda la gente que va a recibir Santa Cruz y principalmente creo que el recibimiento. Creo que Cochabamba se ha caracterizado justamente por demostrar la calidez en el recibimiento a todos los huéspedes que ha recibido. Entonces creo que la coordinación y la información a nivel institucional es muy importante. Lo cierto es que los eventos internacionales son beneficiosos para el país, ya que mueven la economía local y ponen a Bolivia en los ojos del mundo. Buenísimo, porque después de todo éramos discriminados más que todo. En otros países adelantados siempre no nos toman en cuenta, pero más que todo ahora además va a generar economía. Entonces eso yo creo que es lo más importante para nosotros y que seamos como bolivianos tomados en cuenta. La participación de Bolivia ha sido importante, el ser anfitrión ha sido importante y lo decimos junto a nuestro invitado, el concejal David Herrada, pues esto va a asumir un compromiso de las autoridades, va a involucrar también a garantizar la seguridad, pero que los bolivianos sepamos por qué somos anfitriones. Sí es importante eso, Gabriela. La población cochabambina, la población boliviana, tiene que saber que ahora sí somos importantes porque estamos peleando y somos iguales a cualquier otro país desasoleado. No por algo somos ahora presidente de este G77 más China, ¿no es cierto? Y ese evento del 15 de junio que se va a realizar en la ciudad de Santa Cruz, coadyuvado con otras ciudades como Cochabamba, recibiendo delegaciones, autoridades, presidentes, ministros, cancilleres, con seguridad que para nosotros es un paso gigantesco que vamos a dar, gracias al presidente Morales, por este gran evento que se va a realizar en el mes de junio. Yo creo que los bolivianos debemos ser orgullosos de nuestro presidente de haber logrado estos eventos tan importantes y que en nuestra tierra, en nuestro estado plurinacional, definan políticas universales, definan políticas de la humanidad, como hace un momento dijimos, el respeto a los derechos humanos, el respeto o un derecho a los servicios básicos, la igualdad, el respeto a la madre tierra, que salgan las definiciones en nuestro estado, con seguridad que para los bolivianos va a ser un gran orgullo y un gran respeto de parte de este G77 más China, de esos países tan importantes a nivel mundial, que se declaren o que se escriban una historia para llevar adelante a partir de este gran encuentro que se realizará el 15 de junio. Ahora, los países en desarrollo, como se dice, estos países que se han unido y que están llevando adelante diferentes actividades, políticas internacionales, pueden hacerse sentir, pueden expresar esas tareas fundamentales para transmitirlas al mundo, considerando que están los países desarrollados, la G8, por ejemplo, que si hablamos de tema medioambiental, por ejemplo, son los más contaminantes y no asumen los convenios internacionales o las políticas para cuidar, por ejemplo, el planeta Tierra. Entonces, ¿qué tanta es la importancia de la G77 más China? Mire, yo creo que... En cantidad de países, por lo menos somos más. Claro, somos 77, 78 países con China, ¿no es cierto? Si hablamos de G6, son seis países, tal vez los más... Las potencias, ¿qué se dice? Supuestamente ellos, que solo están soñando y pensando cómo hacer daño ecológico, cómo hacer daño químicamente, bélicamente, etcétera, etcétera, al mundo para tener el poderío suficiente, no ellos. Ojalá, y creo que la tarea, la que siempre ha peleado el presidente es que socializar definitivamente el tema de la soberanía, ¿no es cierto? Porque estos seis países compuestos como G6 nunca han respetado la soberanía, por ejemplo, ¿no es cierto? Y entonces, a partir de este evento tan importante que va a salir en Bolivia, con seguridad, que vamos, por ejemplo, a comenzar a profesar la soberanía de los estados y los países, que es una de las necesidades más importantes para llevar adelante el respeto entre países y el respeto entre la población, el respeto entre los seres, el respeto a la vida, sobre todas las cosas, porque no vayamos, como ahora está ocurriendo, o como ha ocurrido mucho más antes, ¿no es cierto? Se suman dos o tres países para buscar más economía, más riqueza, y ahí tienen que matar ciudades enteros, como ha ocurrido en el Medio Oriente con el tema del petróleo, como estaba queriendo ocurrir en Sudamérica sobre el texto de lucha contra el narcotráfico, invasión de políticas neoliberales, invasión del ejército norteamericano, sin respetar la soberanía de los países. Esas cosas seguramente van a ser profesadas en cada uno de estos países componentes de G77 más China, ¿no? Habrá que ver cómo se va a trabajar, habrá que ver este año, porque la presidencia es anual, ¿no? De los diferentes países que conforman la G77, pero ahí está la política que se está asumiendo. Ahora, señor David Herrada, por ejemplo, un país tiene que estar informado de lo que está sucediendo en nuestro país y también en el mundo, un país informado, y ahí hablaba también el presidente, por ejemplo, de la información, del acceso a la información, de la tecnología, pero para vivir bien, y que sea de utilidad para los mismos habitantes de cada país. Yo creo que es uno de los países ejemplos en ese tema, Bolivia, desde que ha asumido a la presidencia el presidente Morales, a partir de que ha asumido todas las normas, las leyes, los decretos, siempre han sido socializados, de conocimiento de las organizaciones del pueblo, ¿no es cierto? Es por eso que la población entera en este momento, por ejemplo, sabe que el presidente Morales es presidente de G67 más China, pero si hacemos una evaluación con seguridad que más antes... No sabíamos que el 90, por ejemplo, teníamos también la presidencia. Mira, yo recién me entero hoy día que el 90 teníamos la presidencia. Sabía que el Jaime Paz Zamora sacó la hoja de coca en su solera, en la solapa de su saco, pero no se supo más nada. No sabíamos antes ni las normas internas, por lo menos, que se promulgaban en el Parlamento, porque jamás salía. Yo, dirigente del presidente Morales por entonces, dirigente, teníamos que hacer mil peripicias para enterarnos de algún tema, y la población, solo un ejemplo, la población, Gabriela, esperaba a Todos Santos, Navidad, Año Nuevo, Carnaval, para esperar que el gobierno lance una medida. ¿Por qué? Esos días lanzaban, porque mientras que estaban en Todos Santos, en Navidad, en feriados grandes que toda la población, pero ahora yo creo que para que se lance una medida, primero conoce la población y después la Asamblea discute y aprueba esa medida, que es siempre a favor de la población. Y eso va a ocurrir con todo el resto del mundo, o por lo menos mínimamente con los 77 países más chinos. Eso va a ocurrir, porque todos los presidentes van a comenzar, o están comenzando por lo menos, a captar, podemos decir, la idea y el trabajo que se realiza en Bolivia. Yo he estado en algunos países con algunas reuniones. Entonces, todo el mundo dice, quisiéramos tener un presidente como el presidente Morales, que informa, que hace, que trabaja para su pueblo. Este último está en Argentina, y en Argentina está pasando momentos muy difíciles. He estado en Colombia, los colombianos están peleando para buscar un presidente, de alguna manera, que se presente a la población, ¿no es cierto? Ojalá Chile ahora, con la nueva presidenta, pueda cambiar algunas políticas. Son países y poblaciones enteras que están pidiendo el modelo de trabajo del presidente Morales a nivel mundial. Y espero que con este gran evento que se va a realizar en el mes de junio, el 15 de junio, todos los presidentes y representantes de estos estados, o de estos países, puedan definitivamente comenzar a trabajar como ejemplo por los bolivianos. Muy bien, señor David, queremos agradecerle por habernos acompañado. Estamos en Miradas, todavía tenemos más para ofrecerle. Muchas gracias y que se ha hecho una siguiente oportunidad. Gabriela, muchas gracias y agradecer a este prestigioso canal. Seguimos hablando de la G77 más China. Bolivia asume la presidencia. Se vino un evento importante el 15 de junio de este año. Quédese con nosotros. Al retornar tenemos al señor Alejandro Peredo, jefe departamental del MAS también, para hablarnos de este tema. Gracias. 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 Gracias por ver el video.